Bienvenidos a esta nueva edición de su noticiero panorama a través de Prensa.com Les saluda Priscila Pérez a continuación los temas que tenemos para hoy Y la selección de fútbol de Panamá sumó 3 puntos en la ronda hexagonal de la eliminatoria para el Mundial de Brasil 2014 Tras vencer por 2 goles a 0 a su similar de Honduras con tantos de Luis Tejada y Blas Pérez Esta es la primera victoria que logra Panamá en una ronda hexagonal Y que a la vez le sirvió para colocarse como líder en la tabla de posiciones Bueno, no es que pensábamos si se podía perder en algún momento Sino simplemente que estábamos sufriendo mucho La cosa es que no obstante eso el equipo se intentó defender de la mejor manera posible Luis Fernando Suárez, director técnico del equipo hondureño, indicó que no había que dramatizar la derrota de su equipo No varía absolutamente nada mi pensamiento respecto a lo que pensaba desde antes De que estos partidos son todos muy intensos De que van a seguir siendo igual de competidos Donde todo el mundo va a dar o va a presentar lo mejor Son partidos de ida y vuelta Creo que nosotros en ese sentido En la parte física y en la parte de intento de tener la pelota Y de llegar siempre buscamos hacerlo Con la victoria de Panamá ante Honduras Los canaleros lideran la tabla de posiciones con 5 puntos Cambiamos de tema Los diputados se fueron de Azueto por Semana Santa este miércoles La sesión de hoy no duró más de 15 minutos Por lo que a las 9 y 45 de la mañana el pleno se quedó vacío Se declaró un receso pero los diputados nunca regresaron El hemiciclo reanuda las labores el próximo lunes 1 de abril a la 1 de la tarde Para los usuarios del transporte público El abordar un metrobús para ir hacia sus destinos Continúa siendo una odisea Las quejas de quienes tienen que formar largas filas Para poder tomar un bus o recargar sus tarjetas no cesan Cogiéndolo ya como a las 5 y media Ya estoy llegando 8 o 9 de la noche a mi casa Hasta regularlo creo yo hasta las 8 de la noche Cogiéndolo lleno llego a las 7 Si lo cojo que me pongo a esperar que venga relativamente que uno se pueda montar tranquilamente Sin que uno se preocupe que le roben o algo por el estilo Si me demoro un poco más Ya varias personas he escuchado que le han robado cuando van los buses super llenos y eso Porque como van tan apiñados La gente no se da cuenta que le están robando Y como se montan por delante y se montan también ahora por la puerta de atrás cuando el chofer no se da cuenta En la desesperación de estar esperando tanto tiempo un bus Hay gente que demora una o dos horas esperando buses Si he pensado comprarme moto o carro pero por la economía No cualquier salario aguanta el gasto de gasolina, mantenimiento y el costo del carro Y si me voy para el taxi igual Coger un taxi hacia donde yo vivo No quieren ir Y si van me quieren estar cobrando 4 o 5 dólares En internacionales un muerto y decenas de heridos dejó el terremoto de 6.1 grados en la escala de Richter Que sacudió Taiwán este miércoles Seguido por al menos 5 réplicas Una mujer de 72 años falleció y al menos 86 personas resultaron heridas Según los datos preliminares de los bomberos La mayoría de los daños personales han sido causados por el derrumbamiento parcial de edificios Caída de tejas y rotura de cristales La rapera María la Mala Rodríguez, ganadora de un Grammy Se presentó por primera vez en Panamá en el festival abierto Y promocionó su tema más reciente titulado Las Ratas Con ella aprovechamos para conversar sobre este sencillo Como mujer yo sé que represento a otras mujeres Y que no sé, me siento muy honrada de ser una de esas voces Yo me crié en un barrio en el que se escuchaba este tipo de música Y fue algo bastante natural Siempre me gustó escribir desde pequeña Y también me parecía muy divertido entrar en la conversación que hacían los chicos Y yo creo que el rap es una de las expresiones más frescas que hay Es tan inmediato No sé, sientes algo y lo expresas y llega al otro Y además, no sé, tienes esa cosa de libertad que puedes decir cualquier cosa No específicamente algo convencional Puedes hablar de cualquier cosa y eso me gusta también Respira profundo, que no te importe la cloaca Este mundo es perfecto Hasta, dale, batallitas a la lata Si no lo haces tú, dime quién te ata Para afuera los colores, la corbata La Rata es una canción que nace de... Sobre una reflexión que hago particularmente Sobre el estado generalizado que hay en la sociedad Con respecto a los gobiernos Y con respecto a la situación social y política Ahora damos un vistazo a lo que publica la prensa de su edición De este 28 de marzo En Panorama encontrará detalles del operativo de tránsito durante la Semana Santa En Mundo se publica información sobre el terremoto que sacudió a Taiwán Y en deportes y reacciones ante la victoria de Panamá sobre Honduras Les recuerdo que a partir del 1 de abril Podrá encontrar los fascículos matemáticas divertidas de la prensa Son 30 coleccionables con tips y ejercicios prácticos Para que estudiar matemáticas ya no sea un problema Así lleva la parte final de Panorama Esperando que todos tengan una excelente tarde Hasta mañana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!